Música Maestras en el arte de la inoculación son las arañas. Esta es una viuda negra australiana. Se la considera la araña más peligrosa que existe. A ella se atribuyen 13 casos de picadura mortal al hombre en los últimos años. Su otro punto negro en el expediente lo deben a su supuesta conducta caníbal con respecto a los machos. De ahí su siniestro nombre. Aunque esto no es más que otra exageración. La caótica tela que construyen no parece tener ningún sentido geométrico. Su especialidad es el veneno. No necesitan más. Y claramente les es suficiente. No es suficiente. No es más que otra exageración.